hola amigos aquí estamos nuevamente para grabar el salmo de la semana y también estamos iniciando un nuevo año el primero de enero celebramos la solenidad de santa maría madre de dios y en esta oportunidad compartimos el salmo 66 de música del padre juan sosa el señor tenga piedad y nos bendiga y nos bendiga el señor tenga piedad y nos bendiga y nos bendiga el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación el señor tenga piedad y nos bendiga y nos bendiga que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra el señor tenga piedad y nos bendiga y nos bendiga oh dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que dios nos bendigan que le teman hasta los confines del orbe el señor tenga piedad y nos bendiga y nos bendiga gracias amigos por apoyarnos y nos da mucho gusto leer los comentarios donde nos dicen cómo les está ayudando esto a sentirse más con más confianza para poder guiar a la comunidad domingo domingo con los salmos les deseamos que en este nuevo año pues estemos más cerca del señor que el señor les bendiga en su ministerio sigan creciendo musical y espiritualmente un saludito desde aquí desde Providence Rhode Island bendiciones